A través del informe desarrollado día a día en el canal comunitario se logró tener contacto con el director del Instituto Departamental de Salud, a quien el doctor Jesús Dueñas le hizo la solicitud de las pruebas rápidas para el municipio de Ocaña. Se espera para los próximos días poder contar con la aplicación de las mismas en el municipio para determinar a tiempo posibles casos de coronavirus.